Pasaron los primeros seis meses del gobierno de Mauricio Macri con demasiadas dificultades y con expectativas de la gente que no fueron cumplidas. El diputado provincial, Federico Angelini, representante del Macrismo en la provincia de Santa Fe, hace un balance, pero además habla de lo que puede venir en el segundo semestre. Los referentes de Cambiemos exhiben un moderado optimismo frente a la pronta llegada del tan mencionado segundo semestre, indicando que finalmente la inflación comenzará a retroceder y empezará a percibirse la generación de nuevos puestos de trabajo a partir de la puesta en marcha de la obra pública. Todo ese esfuerzo que están haciendo los argentinos a partir de esas medidas, se van a empezar a ver los frutos para que se empiece de nuevo a mover el mercado laboral y que se puedan empezar a generar, como dije antes, crecimiento y generación de fuentes de trabajo. Estamos esperando para que a partir del mes de junio y julio ya la inflación baje sustancialmente. Después va a haber una reactivación de todo lo que tiene que ver con la obra pública y con eso van a venir aparejados, digamos, incorporación del personal de UOCRA, del sector de la construcción, a generar nuevas fuentes de trabajo. Y por supuesto las inversiones. Todo este tiempo la Argentina se ha puesto de pie, de frente al mundo, a decirles acá estamos, somos un país serio y queremos que esas inversiones vengan a la Argentina para poder generar nuevos empleos. Según el legislador provincial, las condiciones están dadas para acordar paritarias con un piso del 40% para mejorar el poder adquisitivo de la población. Hace pocas semanas se convocó al Consejo del Salario y se aumentaron el salario mínimo vital y móvil en un 30%. Ya con eso se ha ayudado muchísimo a recuperar el valor del salario y que después cada uno de los distintos sectores se está esperando, se estipula que se va a ver una paritaria de alrededor de un 30%. Respecto a las recientes declaraciones de Carlos Melconian, titular del Banco Nación, quien sostuvo que como muchos argentinos tiene dinero guardado en el exterior, el diputado tuvo una respuesta contundente. La verdad es que no me parecieron apropiadas. Nosotros no somos soldados que cualquier declaración que diga cualquier funcionario creemos que está bien. Por el contrario, somos muy críticos cuando hay declaraciones de este estilo y me parece que debiera pedir disculpas.